Muchas gracias compañeros en los estudios, muy buenos días a todos nuestros televidentes. A esta hora de la mañana, como ustedes lo apuntan, nos encontramos ubicados en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, mejor conocido como el Tórax, donde aún al interior se encuentra la señora Digna del Carmen Lorenzo, de 52 años de edad, quien ayer ingresó con sospechas del coronavirus. Pero en este momento, compañeros, quiero mencionarles que ya le han realizado una serie de exámenes. El día de ayer, durante toda la tarde y también durante la noche y hasta el momento. Según los datos extraoficiales, se menciona que el virus está completamente descartado para la señora Digna del Carmen. Es por ello que nosotros no queremos alarmar a la población. Sin embargo, aquí nosotros podemos observar que se están realizando protocolos de prevención, como la utilización de las mascarillas y también en este momento no se está realizando el ingreso, por parte de medios de comunicación hacia el interior de aquí del Hospital del Tórax. A las 7 de la mañana se dice que se va a estar llevando a cabo una conferencia de prensa, o mejor dicho, una entrevista por parte de las autoridades. ¿Quiénes estarán brindando mayores detalles? Quiero mencionarles, compañeros, y me disculpo porque ando afectado un poco de la garganta, pero aquí andamos trabajando. Un informe especial. De Dilsi siempre es así, ronquita, afónica. Espera un poquito más ronquita, se le escucha. También por la cobertura de ayer con coronavirus. Un informe especial. Yo también me disculpo ahorita, porque yo ando un poco, pero ya es a raíz del contacto aquí. Ya se siente contaminado ya. Es psicológico. No levantes, se levanten, se anímense.